La primera alicia estaba llena de valor Con espada en mano se adentró en aquel país Incultables fueron las pérdidas que causó Dejó detrás solo un sendero carmesí Y de esa alicia en el bosque se perdió Y en castigo a sus pecados su estrada se quedó Árboles cogieron toda forma de escapar Nadie sabe si vivió o vio dónde estará La segunda alicia tenía una hermosa voz Lleno con su dulce canto el extraño país El bello sonido aquella alicia enloqueció Tanta música rima la pobre infeliz Esa alicia quiso una rosa cortar Más su fiel amante al verla no se pudo controlar Rorciaron en su pecho rosas carmesí Que traje de amar y estar destinada a morir La tercera alicia una pequeña niña fue Hermosa figura perdida en aquel país Todos la enamoraban por su bello parecer Y en su mundo de ilusiones decidió vivir Esta alicia era la reina de devoción Y su tierna mente de este día se llenó Un cadáver potrefacto para de observar Como su reinado comenzaba a zozobrar Más allá de hermos que otro reino hay Bajo los rosales a la hora de té Al reino que llegó una invitación Un naipé de corazón Un par de gemelos, el número cuatro fue Llenos de curiosidad llegaron al país Abrieron las puertas encontrando cada vez Las terribles escenas de pena y dolor sin fin La morriente hermana mayor y el mirante hermano menor A la primera alicia se quisieron acercar Pero su sueño está aún por terminar Aquel extraño país hoy a sus pies está La morriente hermana mayor y el mirante Gracias por ver el video